Hace tiempo que viví en un cuento del cual no quieres salir Encantada, duerme con la almohada y se ha olvidado de reír Dicen que es la bruja con tacón de aguja, aliada de Lucifer Cuentan que era estrella pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer Están miradas, estrella invitada, no encima del desamor Subra el coche, reina de la noche, olvida tu mal humor Embrujada vive encadenada a un viejo televisor Y de esa manta cuentan que fue bucea de un mediocre pintor Todo era de rocherreña que era noche Quien te ha visto y quien te ve Cuentan que era sexy, ruta y lanza estrella Pero la botella acabó con tu poder Strap mi bruja, canta con mi aguja Víctima del desamor La que pisa envuélvete a la brisa Volverá tu mal humor Strap mi hada, estrella invitada Víctima del desamor Strap mi bruja, canta con mi aguja Víctima del desamor Darte prisa, vuélvete a la brisa Olvida tu mal humor Strap mi hada, fuego usted me encanta Víctima del desamor Sube al coche, reina de la noche Olvida tu mal humor Strap mi hada, estrella invitada Víctima del desamor Sube al coche, reina de la noche Olvida tu mal humor Sube al coche, reina de la noche Gracias por ver el video